Para aliviar la acidez estomacal y la indigestión, ácida se recomienda consumir bicarbonato de sodio, pero este es un ácido que debe ser manejado con cuidado y bajo indicaciones médicas, porque el uso inadecuado o excesivo también puede tener efectos secundarios. En este dato del día, le contamos cómo usar el bicarbonato de sodio sin poner en riesgo su salud preste mucha atención. Este antiácido por lo general se consume en forma de tabletas o de polvo. Suele tomarse entre una a cuatro veces al día, dependiendo del nivel de molestia. Como antiácido se recomienda una o dos horas después de las comidas con un vaso grande de agua, según Madeline Plus, organismo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. No use el bicarbonato de sodio por más de dos semanas, a menos que su doctor lo indique. Si el bicarbonato de sodio no alivia los síntomas, llame inmediatamente a su médico. No administre bicarbonato de sodio a niños menores de 12 años de edad, a menos que su doctor lo recomiende. En la consulta médica deberá indicar si está tomando otros medicamentos, sobre todo otros antiácidos, aspirinas, benzodiazepinas, flecaimida, hierro, keto con azol, litio, entre otros. Además debe tener precaución si ha tenido hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades al riñón o hemorragia en el estómago o en los intestinos. Además debe avisar si está embarazada, amamantando o en planes de tener hijos. También debe informar si está con dieta de bajo contenido en sodio. Entre los efectos secundarios de consumir bicarbonato de sodio están los retorcijones, dolor de cabeza, malestar estomacal, vómito, pérdida de apetito, irritabilidad, debilidad, respiración lenta, inflamación de los pies o piernas, heces con sangre o negras, además de sangre en la orina, o otros factores que pueden poner en riesgo su salud. Por esta razón, expertos médicos recomiendan el uso de este antiácido solo bajo recomendaciones o dosis nada frecuentes. Para Marca TV es Chubar García.